de la tarde, aquí inicia su programa despertino de entretenimiento favorito de su cuenta Radio Show de cuatro a cinco somos la razón de sus sonrisas en sus vehículos, sus casas, sus oficinas, cogiendo clases, en las prisiones, carceleros, presidiarios, todos en sintonía con de su cuenta Radio Show, yo soy Aquiles Correa DiCaprio, acompañado hoy por mi hermano Cukicá. Correa, a ti solo te faltó decir, ¿sabías? ¿Por qué flotan los barcos? ¿Por qué flota la madera? ¿Por qué la madera se moja? Porque le cae agua a valor. Cuando llueve. Caguito de Jesús. Cuando llueve de Jesús. Caguito de Jesús, los domingos, está. Fuego noventa. A él lo complicó mucho los cambios de emisoras. ¿Por qué? Cuando se pegó el programa, él cambió mucho. Él estaba en caliente, en un momento, y después entonces pasó. Y después también tuvo en la que era Sarsena, 104.5. Sí, la superpotente. La superpotente. Lo que pasó fue que a él le dieron ese proyecto de fuego y tuvo que puso su programa allí. Que le dieron ese proyecto de fuego al que el director, el que el programador es emisora, y puso su programa ahí de una vez. Y los cambios le afectaron mucho. En el grupo López le dieron esa responsabilidad a él de la emisora y ahí mismo ya puso su programa de una vez. ¿De qué año estamos hablando, Freddy? No me acuerdo. Yo salí de allá como en el 2004. Después el trochaguito. ¿La superpotente? No, el fuego. Yo nunca tuve una superpotente. Ok, fuego. El superpotente no era el director. No, no era William. Ajá, exacto. Era William. Él tenía su proyecto. Yo trabajé ahí en el 2002 con Kenny Grullón. En... La superpotente. En Repuestero. Ah. Programa de radio de siete a nueve. Que iba antes de que entrara don Carlos T. Martínez, me parece. Sí. Sí, yo estuve ahí. ¿Y qué, qué, de qué se trataba ese programa? De mecánica. Y el repuestero era. El repuestero. Yo, yo. Señores, miren, no era de mecánica full. Hablamos cositas mecánicas y después metíamos un tema. Sí. Ok. Era nuestro programa nuestro amigo Claudio Irujo, de la compañía de él. Eh, él tenía la revista Repuestero y el Colmadero. Sí. ¿Usted sabe que esa emisora, cuando esa emisora salió del aire, o sea que la vendieron, fue algo así, ¿no? Sí, a I-Spin. I-Spin Radio, el Grupo López. Que no duró mucho, I-Spin ahí. Sí, duró mucho. Y I-Spin duró, en Grupo López, bueno, yo, yo estuve, yo fui de los fundadores de I-Spin también. Yo duré como dos años, cuando se fue, duró como dos años. Yo duré como dos años, cuando yo me fui, duró como dos años más después. Creo que cinco duró porque yo estaba grande en los deportes, yo era seguidor full, grande en los deportes. Yo hacía grande en los deportes en la tarde también, yo estaba con los muchachos a las cinco. Freddy, pero tú trabajabas en todo. En todos los grupos, menos en telemicro. Porque no he querido trabajar en telemicro. ¿Te han llamado? No me han llamado, pero tengo gente que trabaja allá y he podido asistir, podido ir, pero que no tengo tiempo ya para hacer tantas cosas. Yo tampoco he trabajado en telemicro. Ni yo. A mí porque no me han llamado. Yo trabajé en telemicro, no para telemicro. Sí, porque Divertido no pertenecía a la parrilla de telemicro. Yo he ido telemicro a visitar colegas y cosas y a dar vueltas. Una vez fuimos a grabar un comercial, pero yo no llegué a filmar allá. Una vez tuve yo una discusión con una gente. Una vez tuve yo una discusión con una gente porque yo le decía que ustedes no pertenecían a, o más no eran del canal. No, no trabajaba para el canal. No trabajaba para la empresa. No, 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 no. Divertido. En el canal, pero no trabajaban. Se transmitía en el canal, pero no trabajaban para, para la plataforma. No, ninguno. Por eso tú nunca viste en Divertido, gracias a Juan Ramón Gómez Díaz. Ni a usted nunca le dieron un carro, a usted nunca dieron nada. No, nos invitaban a la fiesta, eso sí. Pero nos distinguían, nos distinguían como nadie. Era el mejor programa que tenía la, la, la. Pero no estaban en nóminas, no estaban en nóminas. Nos distinguían, nos invitaban a la fiesta. Eh, yo nunca había don Juan Ramón, pero entre los que estaban ahí, siempre nos respetaron y nos dieron cariño. Y todo muy bien, pero nunca fuimos parte de Telemicro, lamentablemente. O sea, ustedes no iban con el miedo de que si la licenciada nos llama. La licenciada nunca canceló a nadie de Divertido. No, no. No, no. No, no. Toda esa vuelta que dimos fue porque empezó a hablar de Chaguito. Para que sepa, mira. ¿Cuántos van? Van. Súper potente. Van siete minutos y todavía no se ha puesto un tema. La Súper potente es una de esas pocas emisoras que son ícono en la radio. Súper potente. ¿Por qué? ¿Por qué la vendí? Yo nunca entendía. Y Willan y yo no me he visto un par de veces. Y nunca le pregunté por qué. Yo tampoco entendí eso. A lo mejor porque, digo, yo pensaba como que era de varios dueños. Yo creía que había inversionistas. Y estaba su mamá. Ah, entonces ahí siempre ya. Estaba su mamá. Creo que el don tenía más hijos. Universal también se vendió después de años y años y años. No, pero yo estaba a Universal cuando se estaba haciendo el negocio de la venta que la fuerza. La fuerza. Don Héctor José Torres no quería venderla. El monstruo. No, por eso mismo, porque él no quería, pero la otra. La insistencia a la otra parte y le ponía siempre una moñita. Eso es. ¿Quiere tanto? Eso es. ¿Quiere tanto? Eso es. Yo estaba allá cuando estaba haciendo, ¿Powell era que estaba arriba? Power, sí. Power estaba arriba. Estaba arriba. ¿Powell? ¿Era Power? ¿Era Power? ¿Supra? ¿Era Power? No, era Kiss 95. No. No, era Power y Supra. Era doña Ibeliza. De la exesposa de Héctor José Torres. Yo. Que estaba en la tienda de discos. Ahí tenían la cosa de discos. Eh. Y yo trabajé ahí en Universal 2001. ¿Qué? Ajá. 2002. ¿Cómo tal? 2003. Trabajé yo ahí en en Radio Universal. Y él decía, ahí no cristiano que quieren comprármela. Sí, sí, le dieron todos esos cuartos juntos. La gente tiene cuartos. Y él se quedó con la M. Se quedó con la M. Le dieron en ese tiempo, si mal no recuerdo, como ochocientos mil dólares. Ay, bien. Ya él con hijo grande, no tiene muchachos chiquitos. Si mal no recuerdo. Yo creo que fueron más. Ya no tenía que comprar similar. Por lo menos Rumba, cuando yo estaba en Rumba, la vendieron en ochocientos. Hace muchos años. Cuando estaban Kenny y Irving allá, con botando el golpe. Ajá. Yo estaba con ellos, yo trabajé con ellos como seis meses. Me fue, me gustó mucho, me fue muy bien con ese equipo. Ellos estaban allá en la nuña, ¿no? Sí, después ellos se. Era parando el trote. Ajá. Ellos estaban allá después. En Millenium. Esto es una memoria, señor. En Millenium. Muy buena manera. Yo llegué a visitarlo, pues yo trabajé en Millenium una vez también. Yo trabajé allá. Hacerle al barón para que grabe los videos. Para lo cual de ahí, pues no tenemos problemas ahí con la cámara y los videos. No había el Power, ¿qué te dije? El Power Studio. La radio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aquí en el. No, yo estoy esperando que prestar el primer bloque ya para ir. Ah, para. Pues vamos a seguir hablando de radio. Vamos a seguir hablando de radio. Freddy. Bueno, en realidad no sé que todavía ha rodado tanto, Freddy. Sí, yo he rodado mucho. Yo fui de los fundadores. Freddy arrancó en la voz del Yuna. No, 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 no. Yo nunca he trabajado en AM. Bueno, trabajé en AM después que tenía muchísimo tiempo trabajando en FM. Yo, por ejemplo, nunca trabajé gratis. Como muchos compañeros que tuvieron. Ajá, ajá, que le ha pasado. Que tuvieron que hacerlo porque lo exigía, o sea. Yo no trabajé gratis radio tampoco. Televisión sí trabajé dos años gratis, un programa diario. Digo, yo me hubieran dicho gratis, yo trabajo. Yo porque no me tocó. Yo no he cobrado nunca, ni de la radio, ni de la televisión. Pero, crérate, no, tenés que decirlo aquí mis cinco más. Sigue, Freddy. Pues arranca pagado, entonces. Jajajaja. Jajaja. Jejajaja. Jajaja. Reivindica. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajalo, no, repítelo. No, no. La de Freddy. Yo he andado mucho. Jajaja. ¿Tú empezaste ¿Dónde, Freddy? Yo empecé de la mano de María Victoria en Teleradio. ¿En Teleradio América? Sí, eso fue mi primer trabajo en radio. Mi primer trabajo en radio fue con María Victoria y me llevó para Studio Rock. María Victoria es fundadora de Escape. María Victoria fue la que hizo Escape. Ese concepto es de ella. ¿Qué año fue? Eso yo no lo recuerdo. Yo estaba en el 2002 y yo estaba allá abajo en Telerradio. 2002. ¿Eso fue en Telerradio? No, Telerradio fue como en el 2000. Por eso yo estaba en el 2002. Yo estuve en el 2002 y ahí estaba La 2 que era una emisora en creol de HIZ. Era un gran proyecto. Telerradio siempre ha sido un gran proyecto. Sí, ahí yo tenía una amiga. ¿Una amiguita tuya? ¿Me llamaba a ella? ¿Una morena? Ok. Pues sí. Yo comencé en estudio. Pero mira, Telerradio... Correa, no sé si vas a corroborar conmigo. Telerradio es uno de esos proyectos como que la gente no le ha dado la dimensión que merece. Por tener 20 años ahí. Sí. Por tener 20 años ahí. Sí, pero yo he escuchado poca gente, por ejemplo, yo he escuchado poca gente hablando del canal 47. 47. 45. Del 45, ¿qué diga? Y he escuchado poca gente hablando de las emisoras de ellos. Sí, ahí está Escape, está Estudio, está HIZ. No, Escape no, está Neón. Neón. Escape del Grupo López. Ahí está... Estaba HIZ. HIZ. Sí, porque esas emisoras... La FM era Radio Guao. ¿Te acuerdas de eso? Yo me acuerdo de Radio Guao. Yo no trabajé ahí. Las promos Radio Guao lo hacían Cuqui, Milton, Borugues, esa gente. Claro, sectores de la radio. Esas eran Radio Guao, que yo creo que era Neón, y la otra era La Brava. ¿Te acuerdas de La Brava? De Don Otilio Antonio Castro Perón. Una producción otacal. Ahí nadie cobraba. Don Otilio no le pagaba a nadie. Ni él cobraba yo. ¿Y qué él hacía con ese cuartel? No. Debía tanto. Yo el que quería ir a trabajar, él trabajaba en la... Porque eso era una escuela. De ahí salió el piloto, de ahí salió... Creo que el gato, el gato trabajó ahí. Ahí trabajaba un paquetón de locutores buenísimo, que él le daba el chance, pero no había cuartel. Tú querías... Ven, te probamos y tú trabajas aquí, pero no hay cuartel. Sí, si el gato trabajó ahí. Claro, ahí salió un grupo bueno, bueno, desde La Brava. Freddy, pero no había... O sea, él no le pagaba porque no había dinero o porque no le gustaba pagar. No, porque él no quería pagar. Siempre. No, porque esa emisora no facturaba mucho dinero. El rubio blondi estaba ahí. El rubio, claro, un grupo de duro. Pero mira... Sí, una camada de gente buena que hicieron los pininos ahí. Empezaron en La Brava porque él le daba la oportunidad a todo, a todo el que fuera que tenía talento porque el tipo sabía. Don Otilio sabía, tenía buen oído. Era un hombre de radio. Él le daba la oportunidad y ahí salieron grandes locutores, animadores muy buenos. Correa, ¿cuándo se le daba...? Ellos compraron, escúchame, Teleradio compró Brava y compró Guao. Esos son Estudio y Neón. Entonces, cogieron la 2 AM que le tocan a la 2 FM que eran H y N, algo así. Entonces, dejaron la AM y pusieron la radio en creol en AM también con la otra que toca. Habrán, son cuatro emisoras. Porque la AFM tiene una AM, igual que la televisión, que la UHF tiene una BHF. Correa, ¿cuándo se le daba...? ¿Cuándo...? Y usted también, Freddy. ¿Cuándo se le daba más oportunidad a los talentos nuevos o a los talentos jóvenes? ¿En la radio de antes o en la radio de ahora? Yo voy a responder. Responde. Antes se le daban oportunidad. Porque eran pocas y te daban la oportunidad. Ahora hay tantas que están buscando gente. Tú el que pase, ven, habla, ven. A ver si la pegas porque ahora hay demasiado. Sí. Antes no eran tantos. No, no eran tantas emisoras porque, por ejemplo, el padre de la FM es Teo Vera. Son Teo Vera. El monstruo de la FM es Teo Vera. Hay un monstruo por ahí que le dicen que es el monstruo pero el verdadero monstruo es la FM. Hay un universal, la 91. El juez que creó, o sea, Teo Vera y el Super Frank. El Super Frank. ¿Es el de Santiago? No, no. Fueron los que empezaron a transmitir en FM que nadie quería transmitir en FM. O sea que FM el rango de distancia, ¿verdad? La cobertura es más pequeño. La banda es más limitada. La banda es más limitada. FM se escucha en el país entero. Ellos fueron los que empezaron ahí. Yo recuerdo cuando empezó que fue con la Z que empezó Super Frank. Super Frank empezó en FM. FM creo que fue con la Z así me parece a mí. Fue con la Z y después vino Gis 92 que vino también con una tecnología con una tecnología que ahí estaba el Gabilán Gaby. Sí, claro, pero la dirigía a JR. Ajá, la dirigía a JR. La dirigía a JR que es una estrella, JR. Aquí hay como cinco estrellas que yo llegué a conocer. Estrellas de la radio. Don Teo. JR pegaba todo lo que tenía. Super. Jacqueline Estrella. María Victoria Guerrero que estuvo aquí sentada en esa silla. Ajá. Y me falta otro que es... Se me va. Se me va. Mencioné cuatro. Willy, Willy. Willy Rodríguez. Willy es una estrella. Willy Rodríguez paró a Fili una vez de la Z. ¿No te das cuenta? Me faltó otro. Willy Rodríguez entró a la Z como musicalizador en el horario de la noche. Entonces, Willy se sentía ya cansado de que nada más pone canciones. Pone canciones. Y habló. Y una noche... Bueno, un saludo muy especial a Yankee, yo qué sitio, yo qué sitio, yo qué, a fulano de tal. Es que Willy, es que Willy. Y fue Willy allá y le dijo, aquí nada más se habla en el gobierno de la mañana. Pare si se me va. Es que Willy, es que Willy me está. Pregúntale a Fili, que lo ha dicho mucho aquí. Y Willy tiene toda la potestad para hacer eso en la radio. Willy tiene toda la potestad para hacerlo. Lo paró, y aquí nada más se habla en el gobierno de la mañana. Otro que me parece es una estrella, que es una estrella de los últimos 20 años, Monjuvere. Monjuvere, muy bueno. Pega todo lo que... Gobierno de la mañana que es de los fundadores está Cristian Jiménez, que la gente no recuerda. Sí, sí, Cristian. Está Marino Guzmán, que venía de Radio Universal. Claro. ¿Del gobierno de la mañana, tú dices? Sí. Sí, claro. Marino fue el del primer grupo, él y... No, Juan T. H. lo llevó... Fue don... Bienvenido. No, fue don... Fue don Alvarito que llevó a Juan T. H. ¿No se la distribuyeron enemigos? Sí, yo era en full, 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 full. ¿Y qué pasó? Un sobre que se dividió mal. ¡Vaya política! Te dieron mal un sobre. No, yo no creo, no, porque son gente, son gente muy de criterio, muy de, muy de, muy de periodismo. ¡Bien! Yo por un sobre no, no, no creo que ha sido así. Está bien. No, no. Yo tengo ocho un cuento en este acto. ¡Bien!